Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo a tomar la punta por tercera línea, Sporting Lore a su costado, Superturco, cerca a Dajara. A continuación, ganando terreno por dentro, Miluna. Por el lado de afuera lo viene haciendo Princesa Rusa. Así van recorriendo los primeros 400 metros. Hay pelea en la delantera, Dajara, medio cuerpo, segundo Sporting Lore, a cabeza, Superturco, a medio cuerpo, Princesa Rusa. Luego Dulce Truco, van llegando a la altura de los últimos 400, Sporting Lore por el medio va entrando a dominar. Sporting Lore, medio cuerpo, segundo Superturco, en el tercer lugar Princesa Rusa. En los últimos 200, por el centro Superturco va alcanzando un pescuezo, avanza por fuera Princesa Rusa. En los últimos 100, Superturco en la punta, Superturco lleva un cuerpo de ventaja, segunda Princesa Rusa. Superturco primero llegaron, segunda Princesa Rusa, tercero Sporting Lore, luego Adajara, Dulce Truco, Miluna. Gana la tercera del programa, el número 5, Superturco, con la monta del jinete Jesús Motaban.